Trabajo en vivo y en directo Juan Carlos Susser, tema Eulalio Lalo Gómez. ¿Cómo está Juan Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal Marcelo? Saludos para vos, para los compañeros en el estudio y también los televidentes de 19 de las 9. Para actualizar la información, ya que a primera hora se hablaba bastante de la ida o no de los restos del diputado Lalo Gómez hasta el Parlamento. Finalmente pudimos conversar con uno de los parlamentarios que llegó hasta este sitio para brindar su último adiós. Adiós, hablamos del diputado Dani Centurión, quien amablemente se quedó unos minutos para confirmarnos que él ya no va a ir al Parlamento, sus restos ya no van a ir al Parlamento y que la familia estaría decidiendo ya ir directamente a la zona de Pedro Juan Caballero. Otros congresistas también se hicieron presentes, hablamos de Virina Villanueva, también de Rocio Abed. Y después, posteriormente surgió una versión de que existiría la posibilidad de que vaya a la zona de la agrupación especializada. Es otra versión sin confirmar que nos llegó porque supuestamente su hijo quedaría ya detenido en esa zona. Eso definitivamente vamos a consultarle a la siguiente persona que salga, pero vamos a compartir primeramente la nota que conseguimos con el diputado Dani Centurión. ¿Tiene un horario de traslado? No, no, eso no consulte, pero a la Cámara de Diputados no va el cuarto. Así es. ¿Hubo otros dirigentes además de usted diputado, otros congresistas? Sí, están varios parlamentarios, que es una cuestión natural, se trata del fallecimiento de una persona, y lo que nos corresponde es venir a darle las condolencias a la familia. No va, no va la Cámara de Diputados, no va la Cámara de Diputados. Gracias a todos. Gracias, gracias. Bueno, lo que decía el diputado Dani Centurión con respecto a la idea o no de llevar a los restos del diputado Lalo Gómez hasta el Parlamento. Bien temprano nos decían que la viuda, la señora Joana Rodríguez, no tenía interés alguno en llevar adelante esta práctica. Inclusive se habló de que la diputada Rocío Abed, líder de la bancada de honor colorado, llegó hasta este sitio para tratar de convencer a los familiares. Finalmente se decidió que no. Momentos en que comienzan a llegar los congresistas hasta este sitio. Vamos a tratar de conversar con algunos de los familiares. Estamos aguardando que llegue el carro fúnebre que va a trasladar los restos del diputado Gómez. Nos imaginamos ya rumbo a Pedro Juan. También veremos si algún familiar quiere conversar con nosotros, pero es la información que manejamos al menos hasta este momento. La mayoría de los legisladores que llegaron hasta este sitio ya se han retirado. Otros vienen llegando, pero evidentemente por la distancia que tenemos no se quedan a conversar con nosotros. Si bien vamos consiguiendo de poco algún tipo de información, vamos a ir informándole también a ustedes minuto a minuto lo que vaya pasando aquí. Desde este salón velatorio acá en el barrio Villamorra de nuestra capital. Estamos atentos Juan Carlos, tenés prioridad en el sistema de la información, así es que volvemos contigo en minutos. Dale señor, así será. Hasta luego. Chau.